Mundo curioso. Hola, hola. Queremos saber de ti. Déjanos en la caja de comentarios de dónde nos visitas. Gracias. Aquí están las curiosidades para este día. Las arañas femeninas conocidas como viudas negras se comen a los machos después del apareamiento. Ay, chichi. Fuera Satanás. Mundo curioso. La luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el sol hasta la superficie terrestre. Madre mía. Mundo curioso. El 12 de octubre de 1999 se declaró el día de los 6.000 millones de personas según pronósticos de las Naciones Unidas. Ay, Dios. Mundo curioso. El 10% de los seres humanos de todos los tiempos está vivo en este momento. Mundo curioso. Cada año más de un millón de terremotos golpean la Tierra. Ay, Dios. Mundo curioso. La Tierra tiene 4.500 millones de años de antigüedad, igual que la luna y el sol. Ay, fefita. Mundo curioso. El sentido del olfato de un perro es mil veces más sensible que el de los humanos. Mundo curioso. Aún cuando nunca han podido presenciarlo por sí mismas, las personas ciegas sonríen cuando están felices. Sonreír es un instinto humano básico. Es verdad, sí, porque yo sonrío sin nada. Estoy feliz siempre. Mundo curioso. Mundo curioso. Una vez el emperador romano Calígula declaró la guerra a Neptuno, el dios de los mares. Sus soldados corrieron hacia el océano y apuñalaron el agua. Oh, Dios. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Gracias!